¡Qué grato es encontrarnos, amables oyentes, en su programa Diálogo Bíblico, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Bajo el concepto de la naturaleza misionera de Dios, ayer veíamos, lamentablemente, la caída del ser humano, cómo se inicia el pecado, cómo entró, cómo, lamentablemente, tuvimos, yo digo, tuvimos que salir del jardín, y lamentablemente hoy día estamos fuera del jardín, pero Dios ha prometido restaurar a la raza humana y volverlo al jardín, y ese jardín se llama el cielo, la vida eterna, o hacer esta tierra al final, como se dice en la Biblia. Pero en la iniciativa divina para salvarnos está Dios presente, y hacemos énfasis en el concepto que la misión de Dios de restaurar a la humanidad caída surge de la misma naturaleza, el Dios creador del universo todopoderoso y amante, en el Dios de la misión. ¿Qué podemos hablar acerca de la iniciativa divina? ¿Cómo se gesta, cómo parte esta iniciativa? El Señor ya tenía la solución para el problema, porque como el hombre tenía la posibilidad de elegir mal, el Señor en ese caso ya tenía la solución para el problema. La solución no fue fácil, lo fácil hubiese sido que Él hubiese sencillamente destruido a Dan y Eva, y haber creado una pareja nueva. Creo que eso era lo más fácil para hacer. Sin embargo, Dios no optó por lo más fácil. Pensó en salvar, los amaba tanto, que pensó en la salvación de ellos. Así que ahí se pone en marcha el plan de salvación, el cual incluía la muerte de nuestro Señor Jesucristo en lugar de nosotros los pecadores. Yo me imagino que en el cielo, cuando se trató esto a nivel de ángeles, a nivel de la naturaleza creada de Dios, fue medio incomprensible para quienes estaban escuchando que Dios mismo, Cristo, iba a venir a la tierra. Incluso me imagino que más de alguno de estos ángeles poderosos que hay, yo voy a hacer esto, y aparece la respuesta que el único que podía solucionar era justamente Cristo, Dios mismo, viniendo a mostrarnos cómo el Adán puede vencer, cómo pudo haber vencido, y cómo podemos vencer nosotros. Fíjate ahí en Juan 3, 14-15, hablando de estos conceptos, dice, Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Versículo 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Este es un texto maravilloso, en una conversación muy personal que Jesús tiene con Nicodemo. Pero dentro de ese está este texto de levantar la serpiente. Correcto. Ahora, fíjate, Isaías ya lo había profetizado en su libro, en el capítulo 53, los versos 4 en adelante, dice, Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahora, estos textos tienen alguna enseñanza maravillosa acerca de lo que significó ese sacrificio. Bueno, tomando Isaías 53, ¿no es cierto?, habla de este sacrificio de Cristo. También Juan, tomando el ejemplo del Antiguo Testamento, y estoy pensando cuando Juan lo toma, él está consciente de lo que está diciendo y lo que eso significó para el pueblo. Porque mira, Moisés levantó una serpiente, ¿para qué? Bien, había un problema bastante serio. Yo estoy pensando en que Israel, mientras andaba en el desierto, siempre hubo serpientes, bichos de toda naturaleza, pero cuando Dios levantó un poquito la protección que les tenía, entraron estas serpientes y empezaron a dañar al pueblo. ¿Qué es lo que hace Moisés? ¿Busca un antídoto y empieza a ponerle inyección a cada uno? Bueno, aquí hay un concepto de fe muy básico. Solo tenían que mirar la serpiente. No sé si un médico te podría decir, mire, allí está la planta que lo va a solucionar. Cuando usted se sienta mal, mire la planta y se va a sanar. Yo no le creería a ese médico. Pero aquí hay un concepto de fe. Él tuvo que actuar, levantar a una serpiente como Cristo fue levantado en el Calvario, y solamente nosotros hoy día, mirando esa cruz, ese Calvario, podemos estar libres de este pecado, ¿no es cierto?, y nos proporciona saneamiento para la plaga del pecado. Ahora, perdón, tendríamos que decir que como Cristo sería alzado en el Calvario, porque recordemos que esto ocurrió mucho antes que Jesús viniera a este mundo. Esto fue cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. Y como tú decías, en el desierto había no solamente serpientes, había serpientes, escorpiones y todo eso. Y si ellos no habían sido mordidos por serpientes, era porque estaban bajo la protección de Dios. Pero cuando ellos salieron de la protección de Dios, porque fueron ellos los que dieron el paso, no fue Dios el que les quitó la protección así, en forma arbitraria. Cuando ellos salieron de esa protección, bueno, vinieron las consecuencias. Y eso nosotros lo sabemos. Eso el Señor nos ha dicho una y mil veces. Tenemos que estar a su lado, porque en el momento que nosotros nos salimos del lado del que tenemos la libertad para hacerlo, el enemigo va a aprovechar y nos va a tratar. Lo primero que va a tratar de hacer es quitarnos la vida. Es lo mínimo que él quisiera, quitarnos la vida y que nos perdamos eternamente. Entonces, el Señor nos hace estas advertencias. Por eso que aquí, cuando vemos la muerte del Señor Jesús, nosotros miramos hacia atrás y vemos cómo Jesús murió en la cruz. En la antigüedad tenían que mirar hacia adelante y creer en que vendría un Mesías que iba a ser sacrificado en su lugar. Claro, recuerda que Juan es que está hablando, esto ya ha ocurrido, él está comentando lo que pasó. Así que es un hecho que hoy día nosotros tenemos la misma opción de mirar no una serpiente levantada, sino un Cristo en el Calvario. Como lo dice Isaías, que él fue realmente ese cordero inmaculado. Es inmaculado, pero increíblemente como Pablo lo describe allí en 2 Corintios 5.21. Al que no conoció pecado, fíjate esta característica, es esencial. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Qué maravilloso ejemplo que nos relata Pablo diciendo que efectivamente el que sube al Calvario no sube por sus pecados, sino por nuestros pecados. Por lo tanto, lo que él limpia allí en la cruz del Calvario, quien paga la deuda y por quien la paga, no es por él, sino por nosotros. Y nosotros, gracias a ese sacrificio, a ese personaje llamado Jesús, Dios mismo, que no conoció pecado, sí fue a la cruz, se levantó en una cruz y ahora basta que lo miremos por fe para que nuestra vida sea renovada, cambiada. Y qué linda está el concepto misionero de Dios, de rescatar al ser humano de donde ha caído. Algo más que podríamos agregar, este Dios Todopoderoso no solamente está llano a ayudarnos a bendecirnos, sino también a darnos las herramientas para vencer en el camino hacia la salvación. Estamos gratos, amables oyentes, de haber estado con ustedes. Los invitamos para mañana a una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Aunque Jesús vino a esta tierra para hacer muchas cosas, destruir a Satanás, revelar el carácter del Padre, demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas, mostrar que la ley de Dios puede guardarse, la razón crucial era morir. Morir en la cruz, en lugar de la humanidad a fin de salvarnos de la muerte eterna, el resultado final del pecado. Piénselo. Que el Señor le bendiga será hasta mañana. Piénselo.